Como lo dije, no sé si el domingo pasado me parece que hablé sobre los regalos. Y hoy hablamos de los regalos. Y es más, seguramente usted ha estado comprando algunos regalos que... Es Papá Noel, pero bueno. Que nadie lo sabe, pero bueno. ¿Cuántos estuvieron de compras? A ver, levanten la mano. ¿Quién estuvo de compras en este tiempo? Ah, o sea que la gran mayoría es de los que compran a último momento. La gran mayoría son de los que esperan. No, está re caro, esperá unos días más. El día antes, o te voy a comprar dos horas antes de que cierre el local, porque seguramente lo van a bajar de precio. Amén, dice. Dios mío. Pero eso está buenísimo. Está buenísimo hacer compras. Pensar en alguien para hacerle un regalo, ¿sí o no? Está lindo, está lindo. Y también está lindo cuando decimos, por ejemplo, bueno, cumple años mi sobrino. Que cumple tres años, ¿no? ¿Qué le vas a regalar? ¿Una Play? Va a decir, el papá quiere la Play, no el nene. Pero uno, sí, y es más, ahora que hay tantas ventas a través de Facebook, uno puede preguntar también, ¿no? Regalo para nene de tres años, ¿qué habrá? No sé si alguien lo hizo acá, algún pecador, se confiesa culpable. Y te ofrecen cada cosa, ¿no? Yo tengo un potus plantado de hace tres años. Y va a decir, ¿para qué quiero esto? Otro te ofrezo. Yo tengo una moto 150 cilindrada. Es nene de tres años, lee la publicación. Pero los regalos son lindos, son hermosos. El tiempo de comprar el regalo, de traer el regalo a tu casa y de envolverlo. A mí me pone bien, me pone, hay que envolver el regalo. ¿Cuántos son malos envolviendo regalos? Digan la verdad. Que son malísimos envolviendo regalos, que el papel se te engancha. A lo último ya decimos, le metes cinta y ya, listo. A otra cosa, porque es muy difícil envolver regalos. Pero elegir el papel, elegir el regalo, eso está tan lindo, tan lindo. Y hoy tenemos un regalo muy especial para los que están por primera vez. Así que yo quisiera, así sentaditos como estamos, si hay alguien que está por primera vez, que nos está visitando por primera vez, quiero que levanten su mano. Solamente levanten la mano, no le vamos a pedir nada extraño, nada raro. Somos gente buena, gente de bien. Yo sé que algunos levantaron la mano por ahí, no veo muy bien, pero ¿quién está por primera vez? A ver. Ok, ok, ok. Le damos un aplauso a los que nos visitan por primera vez. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hoy hay un regalo especial para vos y quiero hablarles del mejor regalo que podés recibir en tu vida. Un regalo especial. Y quiero que abramos la Biblia, porque yo sé que uno cuando viene a la iglesia trae Biblia. Aleluya, gloria a Dios y levántela y diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy, yo tengo todo lo que dice que tengo, yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Esta es mi regla infalible de fe y conducta para mi vida. Declaro mi corazón abierto y mi mente receptiva para escuchar la palabra de Dios. Y toda la iglesia dice un fuerte... ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Una historia súper conocida acerca del nacimiento. Mateo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Vio lo que dice la Biblia, no? Que eran unos sabios procedentes del oriente. En otras versiones dice unos magos. Y de ahí se conoce la historia de los reyes magos, ¿no? Y que ya uno se mete tanto con la tradición que ya decimos que estos sabios del oriente ya eran reyes. Y no solo eran reyes, sino que eran magos. Y no solo que eran magos, sino que eran tres. Y no solo que eran tres, sino que eran Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Hasta le metimos color a uno. ¿De dónde sacaste vos que uno era negro? ¿Y de dónde sacaste que se llamaban así? Se podrían haber llamado Pepe, Paco y Cozo. Y hubiese estado bien, ¿no? Porque la tradición te dice que así se llaman, se llaman, no. No, eran tres. Y es más, ¿y por qué vos estás tan seguro? Y por la canción. ¿Qué canción? Llegaron ya los reyes y eran tres. Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Un salmista cantaba eso. Bueno, vamos a la Biblia y nos dice entonces que eran sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron. Porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e informense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Bueno, esa risa de Herodes es agregada, no dice la Biblia que se rió. Pero yo creo que habrá tirado una risa al estilo María Elena Fuseneco, una cosa así. Por ahí sospecharon los sabios, dijeron, no me suena muy bien esa risa. Pero bueno, y dice, después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos. Tres regalos tuvo. Lo primero que tuvo, tres regalos. ¿Qué eran? Oro, incienso y mirra. Lea bien, dice mirra y no dice birra con B larga, ¿ok? Porque algunos dicen, no, si esto le regalaron a Jesús, ¿cómo no me va a hacer bien a mí? Ojo, dice mirra. Y dice que entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, hay regalos que son especiales y ellos sabían de qué se trataba. Un regalo especial. Tenemos que entender que desde el nacimiento de Jesús ya se anunciaba el regalo más grande de la historia de la humanidad que se trata de la salvación a través de Jesucristo. Los sabios, dice la Biblia, recorrieron desde Oriente. No dice el lugar preciso de qué parte del Oriente. Algunos comentaristas, algunos estudiosos de la Biblia dicen que podrían haber venido de China. Yo sé que no quiere saber nada usted con China. Pero podría haber venido de China. El hecho es que recorrieron aproximadamente, escuche, ¿sabe cuántos kilómetros recorrieron los reyes magos? Los reyes magos, le tiré ahora. Los sabios del Oriente, ¿saben cuántos kilómetros? Aproximadamente 3.200 kilómetros. Y ahora te cambia la cosa, ¿no? ¡Epa! 3.200 kilómetros. Para llegar a la casa en Belén y adorar a Jesús. Belén es un pueblo pequeño. Es muy, muy, muy pequeño. Que se halla a 3 kilómetros al sur de Jerusalén. En una colina 600 metros sobre el nivel del mar. Es mencionado con más detalles en el Evangelio de Lucas. Si alguien quiere saber más sobre esta historia del nacimiento de Jesús, puede ir a Lucas y leer la historia sobre el nacimiento de Jesús. Lucas da más detalles de eso. La información que da Lucas explica también por qué José y María tuvieron que ir hasta Belén. Porque ellos no eran de Belén, pero tuvieron que ir a Belén. Cuando Jesús nació. En lugar de Nazaret, su ciudad de origen, ¿no? No se sabe mucho sobre los sabios o magos o reyes. No sabemos cuántos fueron y de dónde vinieron. La tradición dice que eran hombres de alta posición. De hecho, por eso se dice que eran reyes. Porque los regalos que le llevaron a Jesús no eran económicos. No eran económicos. No eran el paquete de medias que te regalan para Navidad. O el paquete de calzoncillos que te regalan también, ¿no? Que vos lo abrís y tenés que poner cara de que te gustó, ¿o no? Ah, justo lo que yo quería. Estos eran regalos caros. Regalos muy, muy costosos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo supieron que la estrella representaba al Mesías? Hay tres teorías que se las voy a dar rapidito porque esto es solamente una introducción. Número uno, quizás eran judíos que permanecieron en Babilonia después del exilio y por eso conocían las predicciones del Antiguo Testamento. Puede ser. Número dos, quizás eran astrólogos orientales que estudiaban los manuscritos antiguos de todo el mundo y debido al exilio de judíos de siglos anteriores, seguramente había ejemplares del Antiguo Testamento en su tierra. Y número tres, puede ser que recibieron un mensaje especial de Dios y la dirección para encontrar al Mesías. Algunos eruditos dicen que eran de tres diferentes lugares y que representaron al mundo entero al postrarse ante Jesús. Aquellos hombres de tierras lejanas reconocieron a Jesús el Mesías cuando la mayoría de los elegidos de Dios en Israel, los que sabían la Biblia de tapa a tapa, no lo buscaron, no lo adoraron. Miqueas, el profeta Miqueas, habla sobre el nacimiento de Jesús. Y otra vez digo, escuche por favor, ¿cómo puede ser que Dios tenga que llamar a tres personas del Oriente para ir a adorar al Rey, al Mesías? ¿Acaso no había gente en Israel que pudiera ir a adorarlo? Qué tremendo eso, ¿no? Ahora, si nosotros decimos, ¿la verdadera adoración con qué tiene que ver? La verdadera adoración tiene que ver con lo que ellos hicieron. Adoraron a Jesús por quien era Él y no por lo que Él le podía dar. Eso es verdadera adoración, ¿escuchó? La verdadera adoración es adorar a Jesús por quien es Él y no por lo que Él te pueda dar. Porque era un niño, era un bebé. ¿Qué te iba a dar un bebé? ¿Qué es lo que te da un bebé? Si lo pones sobre tu hombro, te da un buen vómito. Te puede dar la posibilidad de disfrutar, de cambiar un buen pañal. ¿Cuántos papás hay acá y saben de lo que estoy hablando? Díganme, por favor. Ok. ¿Qué te da un bebé? Bueno, más allá de eso, te da otras cosas, ¿no? La ilusión, el cariño. Ay, qué cochito, cachetón que era. Jesús era un bebé. Jesús estaba en un pesebre. Jesús era como otro bebé y era especial, porque era Jesús. Yo me imagino esa estrella que iba alumbrando el lugar. Mi esposa contó, en una de las perlas, contó acerca de la historia de una estrella. No sé quién le escuchó esa historia. Muy bonita historia. Para los que no la escucharon, vayan a las perlas y escúchenlo. No se la voy a contar. Ahora, ¿qué representa el regalo que ellos le llevaron en esta historia? Ahora sí, número uno, para los que toman nota. Un regalo representa un reconocimiento en adoración a Dios. Lo repito. Un regalo representa un reconocimiento en adoración a Dios. Dice la Biblia, lo voy a leer porque dice el versículo 10 del capítulo 2 de Mateo, Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Una vez más, repitamos todos juntos. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Mire al de al lado y regálele una sonrisa de oreja a oreja. Amén, sí, Señor. Se llenaron de alegría. Qué bueno que es tener alegría porque Navidad representa alegría. Un regalo representa alegría. Cuando vos abrís ese regalo y vos ves la cara de tus hijos cuando abren los regalos del arbolito. Papás, ¿están acá? ¿Les gusta la cara de sus hijos? ¿Ustedes están expectantes así? O sus sobrinos o quien sea, ¿no? Que ábranla y que vos estás ahí mirando. Ay, va a abrir la caja, va a abrir la caja. Y abre la caja y una banana. Y se pone contento y dice, ¡uh, sí, una banana! ¡Gloria a Dios! Un corazón sano. Un corazón sano. Un regalo representa un reconocimiento en adoración a Dios. Dice que al ver la estrella se pusieron contentos. Pero escuche, por favor, los sabios del oriente buscaron a Jesús. ¿Me está escuchando? Los sabios del oriente buscaron a Jesús. Hoy la gente, la humanidad cree que Dios tiene que ir a buscarlos. Que Dios tiene que ir a llevarlos. Que Dios tiene... ¡Ah, no, 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 no! Si Dios no viene y no me bendice y no me sana y no me hace esto y no me hace aquello y nosotros queremos los beneficios de Dios y no queremos buscar a Dios. Por eso dice Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Nosotros buscamos la añadidura y no buscamos el reino. Busquemos la estrella, busquemos a Jesús y cuando lo encontramos con Jesús nos llenamos de... Que alguien diga amén, por favor. Entonces, al ver la estrella se pusieron contentos, lo buscaron y cuando encontraron a Jesús, sus vidas se llenaron de gozo. Imagínense 3.200 kilómetros de andar sobre el camello. ¿Qué hago antes que tenía el camello? No sé si hicieran todos esos kilómetros sobre un solo camello. No importa. A lo que voy es que andaron, anduvieron, 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 anduvieron y de repente vieron la estrella que se posó sobre el pesebre y se llenaron de alegría. ¡Uh! Encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús. Jesús es igual que el discípulo que se encuentra con Cristo y va a buscar a Natanael. ¡Ey! Natanael, encontramos al que decía ser el Mesías. ¡Vení corriendo! Porque cuando uno encuentra a Jesús, encuentra un sentido de vida y llama a otros para que lo conozcan a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no le ha pasado eso? Cuando usted conoció a Jesús y comenzó a buscar a los demás. ¡Ey! ¡Vení! ¡Vení! Yo encontré a Jesús. Tenés que venir a este lugar porque Jesús te va a cambiar la vida. Pero a veces el tiempo pasa y esas ganas de compartir con otros el mensaje de la verdad se van apagando. Y bueno, yo, ¿sabés qué? Estoy tan acostumbrado a ver la estrella que ni fue ni fa. Necesitamos recuperar la alegría de ver la estrella. ¿Me escuchó? Yo sé que alguno está pensando, ¿de qué está hablando el pastor? Y otro está, ya, la agarró, la asimiló espiritualmente. Necesitamos recuperar el gozo de ver la estrella, de encontrarnos con Jesús. Que alguien diga un fuerte amén. Al ver a Jesús, dice la Biblia, que se arrodillaron en adoración. Miren, se los voy a leer. Versículo 11 dice, Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose. ¿Qué es lo que hicieron estos sabios? Se postraron. ¿Qué significa que uno se postre? Significa que está reconociendo que esa persona es mayor que yo. Pará, 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 pará. ¿Vos me querés decir que un bebé es mayor que los sabios del oriente? Lo que pasa es que los sabios del oriente sabían quién era ese bebé. Y por eso se postraron. Y lo adoraron. Amados, postrarse es un acto de adoración. Cuando usted está adorando al Señor. Y usted tiene en su corazón de decir, muchas veces yo siento de venir y tirarme de panza al piso. ¿Y por qué no lo haces? Yo siento de pasar y arrodillarme. ¿Y por qué no lo haces? ¿Quién te lo impide? Pasá, vení, arrodillate y adorá y busca al Señor. Y reconozcamos que Dios es mayor que todas las cosas. Y que Dios es mayor que yo. Y Dios es mayor que mi intelecto. Y que Dios es mayor que mis propuestas de vida. Dios es mayor que mis metas. Dios es mayor que mis sueños. Dios es mayor que mi familia. Dios es mayor que todo. Que alguien diga un amén bien fuerte, por favor. Adoraron al Señor y se arrodillaron en adoración. Y los magos, los reyes o los sabios del oriente les ofrecieron presentes y adoraron a Jesús por lo que Él era. Por lo que Él representaba. Esta es la esencia de la verdadera adoración. Honrar a Cristo por su persona. Y estar dispuesto a darle a Jesús lo que nosotros consideramos valioso. Pastor, ¿vos estás hablando de plata? No. Te estoy hablando de tu vida. Si vos considerás valiosa tu vida, qué tremendo es que nosotros podamos entregar nuestra vida a Jesús. Ellos consideraron valioso el oro, el incienso y la mirra. Y eso fue lo que le regalaron. Y abrieron sus tesoros. Es imposible encontrarte con Jesús y no adorarlo. Es imposible encontrarte con Jesús y no amarlo. Es imposible encontrarse con Jesús y que tu vida no cobre sentido. Porque Jesús le da sentido a tu vida. Porque Jesús es la vida. Ey, escuche. Jesús no es una forma de vida. No, ¿viste el Feng Shui? Bueno, yo voy por ese lado. No, no, ¿viste eso de, cómo se dice, meditación trascendental y que yo soy mi propio Dios y que yo soy el que puedo estirarme a superarme. Una superación personal y una ayuda psicológica y todo lo que vos quieras. Pero cuando todo falla, lo único que te queda es la fe. Lo único que te queda es Jesús. Y créeme que cuando te encontrás con Jesús, tu vida cambia. Ese es el mayor regalo. Que alguien dígame, por favor, y le dé un aplauso al Señor bien fuerte. ¡Aleluya! Aquellos que se han encontrado con Jesús, adórenle. Adórenle con un aplauso. Si te encontraste con Jesús, no hay manera de no adorarlo, de no saltar, de no gritar. ¡Aleluya! Y ese es el mejor regalo. Encontrarnos con Jesús. Amén. Miren, miren, cosas lindas pasan en pandemia. No, pastor. No sabe, me contagié. Pero estás, sobreviviste, gloria a Dios. Hay gente que en medio de pandemia se entregó a Cristo. Hay gente que en medio de pandemia reconoció el poder sobrenatural de Dios, de la provisión. Dios hace cosas extraordinarias en medio de pandemia, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Es Jesús que cuando te encontrás con Él, tu vida cambia por completo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un regalo, entonces, dije, que representa un reconocimiento en adoración a Dios. Número dos. Un regalo representa ejercer mi propia voluntad. ¿Qué significa eso? Abrir los tesoros sin que nadie te obligue. A ver, ¿dónde estaba la pistola que le apuntaba al negro Baltasar para que abra el tesoro? ¿Usted vio algún dibujo? Porque, ¿no? No. Él lo hizo porque, dígalo, porque quiso. Porque fue su propia voluntad. Los sabios del oriente vinieron y abrieron sus tesoros. ¿Me escucha? Abrieron sus tesoros, pero de su propia voluntad nadie los obligó. ¡Ey! A ver, para, 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 para. ¿Hacer un viaje de más de 3.000 kilómetros para venir a abrir tus tesoros? O sea que la gran mayoría va a decir, no, 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 yo voy a hacer un viaje de 3.000 y pico de kilómetros para que me den algo. Porque yo me lo gané. Porque yo hice 3.000 y pico de kilómetros. Y ellos no entendieron que la esencia de un regalo tiene que ver con abrir el tesoro. Diga conmigo, abrir el tesoro. Dígalo más fuerte, abrir el tesoro. Solamente las mujeres digan, abrir el tesoro. Se escucha re agudo ahí, ¿viste? Somos la mente de los varones, digan, abrir el tesoro. Bien, bueno, bueno, bueno. Bien. Ahí en YouTube pongan, abrir el tesoro, por favor. ¿De qué tiene que ver abrir el tesoro? Bueno, escuchá, abrieron sus cofres en señal de adoración completa. Por decisión personal, ellos ofrecieron regalos. Porque ellos sabían que Jesús era el rey de reyes, el señor de señores. Y que a Jesús, a ese bebé chiquito que estaba ahí en el presente, a Gugú Cachetón, a él le pertenecía todo. Ese bebé que estaba ahí era dueño de todos los cofres que ellos tenían, incluso de la vida de ellos, incluso de los pastores que estaban pastoreando las ovejas, incluso de los ángeles que cantaban en el cielo, incluso de toda la creación y de todo el universo. Ese bebé era el dueño de todo. Es el dueño de todo. Y es el que viene por nosotros. Que alguien diga un amén más fuerte, por favor. Por decisión personal, nadie le obligó a hacerlo. Nadie le dijo, hey, tenés que abrir el tesoro. ¡No! Ellos solitos dijeron, yo no sé, a ver, una charla entre Gaspar, Melchor y Baltasar, ponele. Che, ¿qué llevas vos? No sé, yo tengo oro, lo más importante que tengo. ¿Vos qué tenés? Eh, yo tengo un poco de incienso, pero lo voy a llevar todo igual, eh. ¿Y vos qué tenés? Y yo tengo mirra, así que bueno, dale, vamos. Y lo llevamos. ¿Usted sabe que el oro, el incienso y la mirra les sirvieron a los papás de Jesús, a José y a María? Para que cuando tuvieron que salir de Belén y se fueron a Egipto, tenían reservas de oro, de incienso y de mirra para vender y para sostenerse. Qué tremendo, ¿no? Porque uno dice, ¿qué hicieron con el oro? ¿Qué hicieron con el incienso y con la mirra? Aparte que muchos de los que están acá ni deben saber lo que es el incienso, menos la mirra. Pero hoy lo vamos a aprender. ¿Que alguien diga, Mel? Entonces, nadie los obligó a realizar un viaje tan largo, tan cansador. Tres mil kilómetros, hermano. Tres mil kilómetros. Yo no sé cuál fue el viaje más largo que hiciste, pero tres mil kilómetros. Si no, te estoy hablando de un avión supersónico a lo Menem que sube a la estratosfera y ahí elegía dónde querés ir. Te estoy hablando de viajar. ¿Sabés todo lo que tardaron? Hablando de eso, ¿sabés qué? Que mañana, el lunes, teóricamente, por lo que dicen los diarios, se va a poder volver a ver la estrella de Belén. Dicen, ¿nacerá el anticristo? Bueno, es mentira. Es un chiste. Editémoslo después a eso, chicas. Pero a lo que voy es, ¿sabés qué cansador? Uno hace, ¿qué? 200 kilómetros y ya se cansa. Hace 300 kilómetros y ya, oh, no, estoy hecho de goma hoy. ¿Qué te pasó? No, hice 300 kilómetros. Y encima fuiste en auto. O en colectivo, o en avión. Bueno, es una cosa que vos, nada, bate, sentá. Uy, pero cansa viajar, ¿eh? Hablale de cansancio de viajar a los magos, a los sabios del oriente, a los reyes. Hablale de cansancio. 3.000 kilómetros. Pará. 3.000 kilómetros para llegar a un lugar que no sabían ellos con exactitud con lo que se iban a encontrar. Sabían que se iban a encontrar con algo, con el que iban a ser el Mesías y todo. Pero, ¿y si no? ¿A cuántos les pasó? Sean sinceros. ¿A cuántos les pasó que el GPS los mandó a otro lado? ¿Eh? Y fuiste a parar a otro lado. Peor cuando no conoces. Y peor cuando te manda a un lado peligroso. Que vos ya vas entrando así con desconfianza y vas mirando y no querés mirar a nadie porque cada caripela que vos decís Señor, encomiendo en tus manos me espere tú. Y si se equivocó el GPS divino y si se equivocaron y en realidad no era una estrella y era otra. ¿Qué te quiero decir? Que por voluntad propia ellos emprendieron un viaje de mucho tiempo muy cansador sin la certeza de lo que iban a encontrar. Ellos de su propia voluntad desafiaron la orden de Herodes. Herodes le dijo vayan y averigüen dónde está ese niño así yo también voy a adorarlo. Entonces dijeron no, no, acá hay algo que no me suena bien. Acá no. Muchachos vámonos por otro lado. Y se fueron por otro lado. De su propia voluntad desafiaron a Herodes y Herodes podría haber dicho manden a buscar a esos les voy a cortar la cabeza. Tranquilamente. Un regalo representa ejercer mi propia voluntad. Nadie le dijo a los sabios del oriente tienen que llevar tesoros costosos para el rey. Pero sin embargo ellos lo hicieron de su propia voluntad y de su propia voluntad abrieron los tesoros. Entonces, escuche. Si usted está por primera vez en este lugar el tesoro que usted tiene es su corazón. Y si usted quiere encontrar verdaderamente a Jesús usted tiene que aprender a abrir el tesoro de su corazón. Y usted se va a encontrar con Cristo y su vida va a cambiar. Para los que nos están viendo por primera vez si vos no conoces a Jesús vos podés abrir el tesoro de tu corazón y te vas a encontrar con Él y tu vida va a cambiar por completo. Iglesia, que alguien diga amén. Denle un aplauso al Señor. ¡Jaleluya! ¡Amén! ¡Es Navidad! ¡Amén! ¡Jesús nació! Y Jesús nació en mi corazón hace muchos años y hace muchos años en tu corazón. Tercer y último punto. Un regalo representa la anunciación del gran amor de Dios. ¿Cómo? es que escuchá cada cofre que abrían representaba algo. ¿Cómo? El oro el cofre que abrieron y que fue oro representaba la realeza anunciando la llegada del rey de reyes el salvador del mundo. el oro a ver el oro no era común hoy hoy menos es común el oro hoy uno no anda con che pará tengo tres lingotes acá ¿te va? nadie anda con oro o sea la gente se esfuerza mucho para comprar sus alianzas de oro ¿no? Usted mirará mi mano y dice pastor no tenés estás casado ¿no? después de 23 años vamos a ver si si estoy casado hermano pero tengo una teoría el oro a chica deben ser los lavados de mano ¿viste? no sé pero se entró a chicar se entró a chicar lo tuve que cortar después ni sé dónde lo dejé pasa que cuando uno se casa es así ¿o no? es un pulgar un pulgar un meñique después dice termino siendo pulgar no, no terminás siendo un puño por eso a todos los adolescentes jóvenes que están esperando algún día casarse nunca te cases con un envase es la mentira más grande del mundo esa vos te casás con una Coca-Cola de medio litro y al tiempito ya es Coca-Cola envase familiar eso así que el envase va a cambiar por favor la anunciación del mundo el oro representa la realeza solamente a los reyes le llevaban oro ¿se acuerdan qué le llevó la reina de Saba a Salomón? oro montón de oro y le cobraba a los pueblos súbditos ¿qué se le cobraba? oro ¿saben en los países las reservas de los países para tener una economía sustentable ¿saben cuál es la reserva? oro hasta el día de hoy oro entonces el oro representaba la realeza el oro era Jesús Jesús yo te abro el cofre y te estoy diciendo que entiendo que vos sos el rey de reyes el salvador del mundo el oro representaba eso amados la realeza entonces estaba diciendo proféticamente que Jesucristo sería el rey de reyes ¿se acuerdan? y a Jesús cuando venía decía él es el rey o sana el que viene en el nombre del señor él es el rey él es el rey y toda la gente lo ovacionaba como el rey supremo y después lo crucificaron hermanos o vos considerás que él es el rey o con tus actitudes lo crucificás a Jesús quiero que mires al de al lado y le hagas alguna mueca alguna seña alguna cosa así como diciendo parece que te están hablando me parece no sé digo pastor entonces si el oro representaba la realeza ¿qué representaba el incienso? ¿qué era el incienso? el incienso eran unos aromáticos que se colocaban en un utensillo que se prendía a fuego y de ahí subía un humo que era olor fragante al Señor los que vienen de la confesión católico apostólico romántico saben ¿no? que a veces andan esos cosas andan tirando humo bueno algunos queman el palo santo le ponen un humificador más moderno esto no esto era incienso y el incienso ¿sabes qué representa? si el oro representa al reinado de Jesús el incienso representa el sacerdocio de Jesús el hecho de que le hayan abierto el tesoro y ahí había incienso estaban reconociendo Jesús vos sos sacerdote ¿sabes lo que significa la palabra sacerdote? significa constructor de puentes el sacerdote es el encargado en construir un puente en la relación rota entre el hombre y Dios teóricamente por eso los varones son los sacerdotes de su casa varones digan amén vos tenés la responsabilidad de guiar a tu familia a los pies de Cristo varones digan amén mujeres digan te lo dije perdón no puedo contestar ahora si nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa es porque Jesús nos enseñó que Él es el sacerdote de la humanidad Él fue el que vino a morir en una cruz por esa relación que se rompió entre el hombre y Dios ¿están acá? ¿me dicen un fuerte amén? entonces ya sabemos lo que es el oro lo que representa proféticamente el rey de reyes el salvador del mundo el incienso el sacerdote el que iba a construir ese puente entre la relación rota del hombre y Dios por eso romanos dice que el segundo Adán vino a reconstruir lo que había roto el primer Adán hablando de Jesús y ahora pastor ¿qué era la mirra? bueno eso es interesante la mirra ¿sabes lo que representaba? abrieron los tesoros y la mirra representaba el sufrimiento del salvador del mundo escuchen bien ¿saben? la mirra el proceso para obtener mirra viene de una planta y escuchen por favor porque esto es sumamente interesante el tallo de la planta se debe de cortar para que brote lo que le llaman la sangre que eso es justamente la mirra que es lo que se obtiene de ese tallo de esa planta de la planta de mirra pero escuche es una sustancia lechosa es una sustancia blanca que tiene la planta pero al contacto con el aire esa sustancia blanca se torna de color roja es la sangre uno dice wow el que le regaló la mirra le estaba profetizando vos sos el rey de reyes sos el sacerdote del mundo pero vas a sufrir y vas a dar tu sangre por toda la humanidad eso es wow o no wow señor fue lo mismo marcos 15 23 dice que se usó mirra mezclada con vinagre en la cruz del calvario algunos dicen que la mirra se usaba para la gente que iba a morir y eso es tremendo porque jesucristo iba a dar su vida y estamos hablando de navidad y estamos hablando de un bebé hermanos hermanos por favor quiero que suba al ministerio de alabanza mientras yo pienso ponete en el lugar de maría por un momento por favor en el lugar de jose de tener esa criatura en tus brazos y de saber que esa criatura iba a morir por la humanidad ahora con la mano en el corazón papá mamá vos darías la vida de alguno de tus hijos por salvar a alguien espero no preguntarte en un momento donde vos estás cansado de tus hijos sí a este desgraciado que me hace la vida pero ninguno en su sano juicio diría no, no 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 por favor o sea es es mío está bien Jesús no era de José no era de María en realidad fue Dios mismo haciendo una obra extraordinaria sobrenatural sobrenatural pero tenía un fin tenía un destino el regalo más grande amados iglesia el regalo más grande en esta navidad no está debajo de un árbol el regalo más grande no lo traen los reyes magos no lo trae el gordo papá Noel el regalo más grande de la humanidad es la salvación que hoy vos podés encontrar en Jesucristo hoy podés recibirlo hoy podés aceptar el regalo más grande y yo te pregunto vos estás dispuesto a aceptar ese regalo el regalo de la salvación porque hay gente que dice no 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 yo soy demasiado pecador para que el Señor me perdone y sí justamente el único requisito que Dios te pide para perdonarte es que seas pecador o sea Dios busca pecadores los que estamos acá y quiero que mires por favor alrededor tuyo no somos perfectos somos gente imperfecta sin viviendo a un Dios perfecto somos pecadores en proceso de recuperación entonces la gente cuando viene a la iglesia dice ah pero este pecador está acá y sí es como que vos y te ofendés si este tipo está acá en la iglesia yo no voy a estar entonces en la iglesia y que vos te ofendés porque si vas al hospital hay enfermos vas al hospital y decís ay no yo no vengo más acá porque está lleno de enfermos y si es un hospital y si es una iglesia y si estamos en proceso de recuperación pero sabes que es lo más importante que un día nosotros aceptamos ese regalo y ese regalo a nosotros a nosotros nos hizo tan bien porque no solamente nos acomodó esta vida esta vida de ahora pero sobre todas las cosas nos solucionó la eternidad y eso es lo que a mucha gente le está carcomiendo la cabeza hoy si me muero ¿qué va a pasar? hey soluciona tu eternidad vení a Cristo y vas a saber que tu eternidad ya está solucionada en el nombre de Jesús que alguien diga un amén bien fuerte por favor hay una canción bien vieja no les pido que la toquen ni nada pero que dice ven a mi corazón oh Cristo pues en él hay lugar para ti ven a mi corazón oh Cristo ven pues en él hay lugar para ti tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer más a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron nacer dígalo ven a mi corazón oh Cristo pues en él hay lugar para ti ven a mi corazón oh Cristo ven pues en él hay lugar para ti en él no fue dado a mi corazón Gracias.